Tarde y noche peligrosas para Texas, porque en ese estado esperan fuertes tormentas capaces de producir tornados intensos. Vamos con la previsión del tiempo de la mano de nuestro meteorólogo Carlos Robles. Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes, felicidad. Aquí me trae una situación bastante preocupante en el sentido de que hoy en Texas y mañana en Louisiana, una actividad de tiempo severo de forma significativa. Y existen tres asuntos muy importantes que hay que destacar que son los mayores peligros de este evento. Primero, vientos que sobrepasen las 65 millas por hora, tornados y también así el desarrollo de pelotas de hielo, lo que conocemos como granizo, de igual forma son posibles. Hoy el mayor riesgo, nivel 3 de una escala de 5, sobre lo que es Dallas, Waco, Lufkin, Houston, Victoria y la ciudad de Austin. En esta localidad, 21 millones de personas están bajo riesgo de ver múltiples tornados, granizos y vientos que sobrepasen las 60 millas por hora. La mayor preocupación es el hecho de que esa fuerte línea de lluvia que ustedes ven en pantalla va a estar ocurriendo tarde en las horas de la noche hacia horas de la madrugada, cuando muchos estén durmiendo. Y hay que hacer una alerta. Usted tiene que estar atentos a la evolución de estas tormentas. ¿Por qué? Porque los tornados durante la noche son 2.5 veces más mortales que durante el día. Porque la ciudadanía está durmiendo y no está alerta a lo que está ocurriendo. Mañana ese mismo evento se intensifica aún más y comenzará a afectar el estado de Louisiana. Baton Rouge, Jackson, Mississippi, Starkville, Tuscaloosa, Mobile, esas zonas y Biloxi deberían estar viendo, o son 9 millones de personas que pueden estar viendo tornados sumamente intensos. Y cuando hablamos de riesgo número 4, vean lo que significa. Tormentas severas, de amplia cobertura, intensas y de larga duración. En este tipo de eventos es cuando los tornados pueden recorrer 100 millas de distancia y pueden tener vientos que sobrepasen las 150 millas por hora. Hablamos de intensidad sobre lo que es un huracán categoría 5. Vean, mañana esto debería estar ocurriendo durante horas de la tarde. Por fortuna, va a ser durante el día y eventualmente se moverá hacia el sureste del país ya para lo que es el día miércoles. Sí, señores, esto apenas se está iniciando, así que mucha precaución sobre todas las cosas. Una mala opción es permanecer en casas móviles, en vehículos de motor o debajo de un puente protegerse. ¿Cuáles son buenas opciones? Ir a un sótano, a un refugio de FEMA, identificarlo desde ya, y sobre todo a un lugar en casa rodeado de paredes y alejado de puertas y ventanas. Una situación bastante preocupante donde nuestra gente en Texas hoy día debe estar muy atentos a lo que ocurra esta noche y la madrugada del martes. Sí, de verdad que sí hay que cuidarse mucho, pero tengo también que aprovechar para decirte ¡Feliz cumpleaños, Carlos! Muchísimas gracias. Espero que esta entrada a la mayoría de edad sea muy feliz. Ya llegamos, ya somos todos unos cuarentones, llegamos a los cuarenta. ¡Felicidades, Carlitos! ¡Felicidades, Carlitos!